que me puede ayudar 30 30 yo ok por favor si hasta el 36 entonces verdad voy a hacerle la invocación por favor si gracias bienvenida texto 30 después el señor entró en sus palacios que eran perfectos en grado sumo sus esposas vivían en ellos y el número de ellas ascendía a más de 16 mil texto 31 las reinas del señor krishna se regocijaron internamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior las reinas se levantaron de inmediato dejando sus asientos y meditaciones siguiendo la costumbre social se cubrieron la cara con recato y miraron tímidamente el éxtasis era tan fuerte e insuperable que primero las tímidas reinas abrazaron al señor en más recóndito de sus corazones luego lo abrazaron con la vista y después enviaron a sus hijos a que lo abrazaran lo cual es igual que un abrazo personal pero tú el principal entre los barrios aunque trataron de reprimir sus sentimientos derramaron lágrimas sin advertirlo si bien el señor si krishna estaba constantemente a su lado así como también exclusivamente a solas con ellas los pies de él le parecían cada vez más nuevos la diosa de la fortuna aunque siempre inquieta y en movimiento por naturaleza no pudo abandonar los pies del señor qué mujer puede entonces desapegarse de esos pies una vez que se ha refugiado en ellos el señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra ellos estaban engreídos en su fuerza militar sus caballos elefantes cuadrigas infantería etcétera el mismo no participó en la lucha sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores y estos lucharon entre sí él fue como el viento el cual causa fricción entre los bombúes y origina así un incendio esa suprema personalidad esa suprema personalidad de dios krishna por su misericordia sin causa apareció en este planeta mediante su potencia interna y disfrutó entre mujeres aptas como si estuviera participando en asuntos mundanos muchas gracias falta un 36 si no era solo hasta 35 solo hasta 35 ok gracias ok realmente bueno hay varios temas digo son seis versos que nos que si los leemos de corrido nos llevan de un universo a otro o sea entre el universo de los sentimientos al universo de la política al universo de este de las emociones del éxtasis lo que es el éxtasis realmente son versos muy interesantes que igual para comenzar me gustaría ver si alguno tiene alguna pregunta empezar por ahí algún comentario algo que les llame la atención alguna expresión alguna expresión alguna frase que de estos versos que les cause impacto y podemos comenzar por ahí yo tengo una duda adelante que es lo que representa como los pies de Krishna para para la conciencia de Krishna bien buena pregunta muchas gracias en la tradición védica normalmente normalmente los pies en general son como la parte es una parte que con nada con con aprecio de hecho todavía en estos tiempos en India los hijos que son en las familias muy tradicionales acostumbran saludar a los padres postrándose a los pies que de cierta forma en occidente podría parecer como ah se están sometiendo se están este pues sí sometiendo básicamente y en cierto aspecto sí pero al mismo tiempo es en un sentido como amoroso entonces los pies siempre representan como el refugio la forma de que alguien busca refugiarse en alguien más grande que uno es es como una forma de de tomar refugio entonces siempre los pies vas a encontrar en los vedas en el Bhagavata en el Bhagavad Gita siempre que se habla los pies además de que siempre se ve como siempre se hace la la analogía con una como con la flor de loto casi todos conocen la flor de loto la flor de loto es una flor que crece en los pantanos generalmente crece en pantanos en lugares muy lodosos muy así que son como podrías decir hasta desagradables pero la la flor de loto siempre crece y sale de esos lugares y se considera como algo muy puro que nace de un lugar digamos que desagradable no de un pantano entonces el loto se considera como algo muy agradable puro limpio además de que también en los los pétalos de loto siempre están como limpios tienen como ese esa textura que le cae el agua sucia lo que sea y todo se le resbala entonces siempre es utilizada en esa analogía de que los pies son como lotos los pies de loto del señor ok no sé si te queda queda más o menos sí 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 claro gracias igual Emilio que va llegando podemos hacer una pequeña remembranza de lo que llevamos del Bhagavatam estamos en el capítulo 11 ok en los capítulos anteriores este capítulo es cuando Krishna está entrando es una descripción que da Sutta Goswami que es el narrador en esta ocasión que Sutta Goswami lo escuchó de Shukadeva Goswami y Shukadeva Goswami lo escuchó de Vyasade es muy interesante esa parte del Bhagavatam pero ahorita el narrador es Sutta Goswami un maestro que fue escogido dentro de una asamblea de miles de sabios y él está explicando cómo es la entrada de Dios de Krishna a su ciudad que es Dwaraka pero anterior a esto pues ya pasaron varias cosas dentro del Bhagavatam cabe mencionar que toma por sentado que se ha estudiado ya varias partes de los Vedas en especial el Mahabharata que es un libro previo y empieza como por diferentes partes por ejemplo en los textos anteriores se habló del castigo del hijo de Drona la muerte de Bhishma la partida de Krishna o sea justo el capítulo anterior es la partida de cuando se va Krishna de Hastinapur que es la ciudad de sus primos de sus primos entonces han pasado varias cosas que son como muy significativas que si después puedes darte un clavado y leerlo vale la pena es muy 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 interesante ok sí pues ahorita estamos con una descripción de cómo es cuando Krishna entra en su ciudad natal y es muy interesante voy a tal vez de cada uno de los textos subrayar un poquito o enfatizar algún detallito que me llame la atención a mí y si alguien lo quiere hacer también es bienvenido cualquier comentario nadie interrumpe cualquier momento que quiera alguien levantar la mano comentar algo por favor por favor si yo bueno si leí el texto me gustó bueno es que más que me haya gustado me sorprende hasta sentía así ahorita que los volví a leer sentía así como se me erizaba la piel o sea pero aquí en el en el texto 30 menciona si le preocupa que bueno él tenía 16 mil 108 esposas y es algo increíble porque porque menciona muy con una con unas palabras así tan sutiles que que de verdad que si yo bueno yo pensara eso que que hay otras esposas así como que me da el shock ¿no? pero al escuchar esto al leer esto o sea siento otras cosas diferentes ¿no? sobre todo hay una parte llena hermosa bueno todo lo la pulencia en la que ellas vivían independientemente de eso este él tenía tiempo para todas ¿no? él estaba presente con todas ¿no? entonces me imagino que no no lo extrañaban entonces hay una parte aquí muy bonita que que dice la personalidad de Dios significa aquel que tiene a plenitud todo el poder toda la energía todas las opulencias todas las bellezas todo el conocimiento y toda la renunciación o sea es el el todopoderoso ¿no? entonces bueno es muy bonito este este texto sí sí ahora imagínense imagínense este texto si lo pusiéramos en perspectiva y lo viéramos imagínense la escena ¿no? o sea que el señor Krishna está entrando en la ciudad y de forma mística así como de forma mística empieza a expandirse para entrar en un palacio pero luego sigue caminando y se expande otra vez y entra en otro palacio y entra en todos los palacios 16.108 palacios y él se expande y entra en cada uno de ellos para recibir el servicio de cada una de sus esposas y al mismo tiempo prestar ese servicio él quiere servir a sus esposas entonces es muy muy interesante esa parte porque que en este nosotros consideramos que es lo más complicado ¿no? siempre la gente se queja ¿no? de las relaciones maritales y todo eso de que es así como que al principio sí muy bonito pero ya después el marido siempre quiere así como que evitar ir a casa o pasan los años y se va se va perdiendo ese afecto ¿no? por muchas circunstancias que son como prácticas ¿no? o sea por ejemplo dicen cuando cuando nacen los hijos pues se acaba el amor ¿no? se acaba todo porque pues la madre le pone toda la atención al hijo el esposo está trabajando y llega de malas y y hay muchas historias que se pueden ahí rescatar del mundo de lo mundano pero aquí Krishna lo hace todo de una forma completamente perfecta ¿no? además por ejemplo más adelante habla de que las esposas se levantaron se se arreglaron porque tenían tiempo sin arreglarse o sea porque Prabhupada explica en su significado que por lo general las esposas cuando no está el esposo en esta tradición no acostumbran a hacer visitas a nadie no acostumbran salir no acostumbran arreglarse no acostumbran este pues básicamente llamar la atención ¿no? por por la castidad ahora ahí también me entra a mí una una sensación curiosa porque podríamos pensar ¿qué onda ¿no? ¿qué onda con la vida de esas mujeres ¿no? pero imagínense tener como pareja al como pareja a la suprema personalidad de Dios ¿no? o sea realmente no les interesaba ninguna otro tipo de socialización o sea no era algo artificial impuesto o incluso una costumbre aunque aquí se presenta como como costumbres sociales como costumbres sociales sin embargo para ellas era algo como natural o sea realmente todo el tiempo estaban pensando en Krishna todo el tiempo estaban anhelando pensar que Krishna cuando iba a venir Krishna todo el tiempo estaban bien pensando en qué voy a hacer cuando venga Krishna ¿no? y cuando llegaba Krishna se quedaban también aquí que se expresa que se quedaran así como un poquito pasmadas ¿no? o sea no podían acercarse no podían acercarse a Krishna tan fácilmente por la timidez por todo el tiempo habían estado pensando en eso en Krishna pero aún así hay como un humor muy muy exquisito y muy muy sutil de de afecto no es no es algo burdo que nosotros pensaríamos ¿no? que vemos en las películas hollywoodenses así que la escena que estamos viendo aquí es muy muy exquisita muy trascendental de hecho es completamente trascendental yo subrayé aquí que la opulencia que tenían ellos y es interesante el contraste porque Sarva Kaman en el texto en el primer texto 30 que leímos ¿no? que todos los castillos todos los palacios de las reinas tenían estaban llenos de todos los accesorios deseables ¿no? que se pueda tener en el mundo material todo lo que pueda ser placentero y deseable pero a diferencia de de lo de lo que normalmente nos pasa a nosotros que tenemos muchos la palabra es Kama muchos deseos ahí todo estaba en relación con Krishna entonces eso es muy muy importante denotar que la diosa de la fortuna más en los versos creo que en el último el penúltimo verso se habla de la diosa de la fortuna en el texto 33 que normalmente todos nosotros estamos luchando afanosamente por obtener fortuna en este mundo material ¿no? para gratificarnos nosotros mismos para estar para obtener placer los placer de los sentidos sin embargo en los palacios de Krishna todo existía todo lo deseable ¿ok? porque la diosa de la fortuna estaba ahí siempre ¿no? cada una de las esposas de Krishna era como una diosa de la fortuna y cada una tenía toda la opulencia de pues que no había que ni siquiera grandes reyes tenían casi casi ¿no? o sea era la opulencia incluso hay descripciones también en el Bhagavatam que hasta los semidioses o sea los semidioses que vivían en planetas celestiales que están hechos específicamente para la gratificación de los sentidos se sorprendían y eran atraídos hacia Dvarka la ciudad de Krishna porque era extremadamente opulenta ¿alguna pregunta? ¿commentario? yo buenos días Hare Krishna yo tengo una pregunta o bueno un deseo de si nos pueden compartir más sobre esto en el texto 31 en el significado si es el 31 esperen es que lo estoy viendo en el cel en el 31 en el significado hablan se habla de justo esa energía que le permite que 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 tiene Krishna o esa potencialidad que tiene que se llama Vyabhava 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 que es la potencia trascendental del señor ¿no? que tiene que ver con con esta capacidad de expandirse su energía y y dice dice por lo general dice se le conoce como Yohesvara por lo general un yogui o ser viviente místico es capaz de reproducirse a lo sumo en diez expansiones de su cuerpo esta parte a mí me gustaría conocer más de esa potencialidad de los yoguis sí de hecho en las prácticas de Ashtanga yoga o las prácticas del yoga místico se habla de las diferentes distracciones que de hecho la palabra que utiliza Tanjali es distracciones es como la traducción más cercana y están los diferentes se le llaman Siddhis o perfecciones entre las que se encuentran por ejemplo que uno puede hacer su cuerpo muy pequeño o uno puede hacer su cuerpo muy grande o uno puede hacer su cuerpo tan ligero que puede volar o uno puede este prácticas uno puede con la mente manifestar cosas o sea hacer que una flor si pienso en una flor que una flor aparezca si pienso en dinero que si pienso en oro que aparezca oro y entre ellos también está el poder de la expansión que uno se puede expandir y crear como copias de uno mismo en este cuerpo varias y aquí Robert explica que hasta 10 normalmente una persona podría tener hasta 10 copias me acordé ahorita de una caricatura no sé si alguien la vio en Naruto pero bueno y uno en este poder místico en los seres humanos es limitado a uno dependiendo uno puede hacer una copia de uno o dos o tres y normalmente también se explica que esas copias hacen exactas son como reflejos de nuestro cuerpo o sea hacen exactamente lo mismo que nuestro cuerpo o sea es como crear una ilusión óptica a los así donde la gente puede ver varias varias luz no así varias lúlopes ahí expandidas y es ahí hay muchas luz o muchos vivas o muchos emilios no sin embargo pleno pleno el en pleno y ese ver eso me recuerda un verso del Sri Supanishad quien lo recuerde donde se habla específicamente de eso dice millones de universos y todas y todas las entidades vivientes son parte parte de él o sea salen de él de su cuerpo y aún después de haberle quitado todas las entidades vivientes todos nosotros o sea que todos nosotros somos parte de él todos salimos de él o sea aún habiéndoles quitado todo todos nosotros y todos los universos todo lo que se manifiesta aún así él permanece perfecto y completo en lo remanente o sea él nunca nunca es menos siempre es el sumo un ponu o sea si tú le quitas uno él sigue sigue siendo el uno perfecto si tú le quitas punto uno cualquier portecita él o sea él no se está haciendo menos cuando algo cuando algo se le quita y eso es lo lo maravilloso de esa potencia interna de Krishna para expandir de esa manera vaivaba ajá pero bueno a ver si a lo mejor he entendido bien cada uno de nosotros como jivas y como toda la creación somos parte precisamente de esa de la energía ¿no? de la energía externa de Krishna somos como bueno no sé si la palabra correcta sea expansiones de esa energía o somos parte de la manifestación de la energía externa ¿no? somos porciones sí somos porciones y más adelante en este mismo verso en la explicación en el significado Shri La Pravupat hace la precisión donde dice las reinas también eran expansiones de su potencia ¿qué qué diferencia entonces habría entre esas mujeres o esas reinas al ser expansiones en comparación a un alma o a una entidad viviente a lo mejor común y corriente como nosotros o como las otras personas que estaban ahí ¿por qué se hace la precisión de expansiones de su potencia? bien se habla mucho existen dos tipos bueno vamos a hacerlo en categóricamente dos cuando son expansiones plenarias del señor y cuando son expansiones parciales y cuando son expansiones plenarias son expansiones se habla de que son expansiones de él mismo pero Krishna tiene innumerables energías y estas energías también se expanden entonces gracias a Pravupat podemos entender que hay innumerables energías de hecho a nivel científico siempre se habla de que la energía ya ven todo ese desarrollo científico que hay del discurso científico de que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma y de alguna manera siempre los seres humanos los científicos particularmente están buscando cómo controlar la energía están buscando convertirse en los energéticos la energía de alguna u otra manera siempre necesita para que si hay una energía es porque hay un energético hay alguien que posee esa energía de quién de quién es esa energía entonces todas las energías de Krishna se explica en el Bhagavad Gita que hay tres tipos de energías en términos sánscrito que se utiliza es Vajiranga Shakti o la energía superior que es el plano espiritual o lo que se conoce como Vishuddha Sattva o la bondad pura luego está la energía externa es Antaranga Shakti es la energía superior perdón me quiero decirte Anta es como superior supremo Antaranga Shakti esta energía que es básicamente se conoce categóricamente como Vishuddha Sattva o la bondad pura después está Tathashtha Shakti que significa energía marginal o energía que está como en medio eso es lo que somos nosotros nosotros somos conocidos como energía marginal y después está Vajiranga Shakti que es la energía externa que es toda esta ilusión lo que nos cubre a nosotros entonces entre esas dos energías la superior y la superior estamos nosotros y que con nuestro libre albedrío podremos escoger o ser dirigirnos hacia Antaranga hacia la energía superior y estar plenamente conectados con Krishna o podemos escoger Vajiranga la energía externa y que es la energía que nos hace pensar que somos que estamos separados de Dios o que incluso que Dios no existe entonces esas tres energías son como las tres energías que son del Señor y él es el energético pero él se encuentra incluso aparte de eso porque él es el energético entonces dentro de las energías Antaranga Shakti que es la energía superior se dice que todas sus expansiones sus esposas son específicamente Antaranga Shakti energías de esa calidad energía superior y todas las diosas de la fortuna todas las potencias que puede haber surgen de ahí y son expansiones de esa energía superior ok y él mismo su cuerpo cuando se habla de que él se está expandiendo en Dwaraka o sea no es su energía la que se expande es el mismo que se expande el energético expandiéndose entonces es un tema bastante delicado exquisito es cabroso algunos dirían meterse en tratar de describir como es Dios pero afortunadamente con el Bhagavatam y nuestros maestros espirituales tenemos la fortuna de poder exponer esto que es tan interesante no sé si esto responde a tu pregunta tan fascinante es fascinante a mí me me fascina esa parte muchas gracias sí 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 es que se me hacía tan interesante el por qué la precisión de poner son expansiones y también yo me preguntaba o sea independientemente de que Krishna ama y todas las las entidades vivientes somos provenimos provenimos de él ¿no? yo decía así como que bueno pero tendrían que ser mujeres como muy especiales o almas muy especiales para poder llegar a ser dignas de ser esposas de Krishna ¿no? no podrían ser cualquier alma ¿no? entonces ahora ya con esta explicación que me das pues me queda más claro pero sí me fascina la idea de poder conocer más de esto muchas gracias para servirte sí es muy interesante o sea técnicamente hablando nosotros nosotros como Tata Shakti como energía marginal del señor podemos aspirar de una u otra manera a entrar en ese antaranga shakti y formar parte de hecho todo todo mundo puede aspirar a ser por ejemplo esposa del señor amigo del señor y todas ellas son diferentes son entidades vivientes como nosotros pero que han escogido penetrar en ese entrar en ese universo o sea que es el universo real el universo verdadero y tomar una relación directa despertar una relación directa y bueno es un tema muy 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 interesante porque se habla de que cada uno de nosotros ya tenemos una relación con Dios de hecho es una relación eterna que tenemos con Dios ya sea en en amistad ya sea en paternidad en en servidumbre o en o en o en o en una relación conyugal con el señor ok siempre se habla de que la más elevada de todas es la relación conyugal porque es la más íntima aunque en un sentido todas esas relaciones que son muy íntimas con Dios son están en el mismo nivel están en el plano trascendental y a todas ellas se puede aspirar y alguna vez escuché que también venir al mundo material es es como una oportunidad si tú tenías una relación particular tienes eternamente una relación por ejemplo conyugal con Dios cuando vienes si en algún momento decides venir porque al final tenemos siempre ese libre albedrío en el mundo material puede que termines despertando otro tipo de relación por Dios y también es voluntad de Krishna porque Krishna quiere quiere expresar experimentar con cada uno de nosotros o sea como todo el asunto de Dios todo el asunto de Krishna es que él quiere experimentar diferentes razas o melosidades amorosas con cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros es diferente y ese es el mayor placer de Dios como dicen incluso decimos aquí nosotros la variedad es la madre del disfrute entonces para Dios cada uno de nosotros es especial y a cada uno de nosotros nos extraña a cada él quiere estar individualmente así como él estaba con cada una de sus 16.108 esposas que Prabhupada explica el significado que ni siquiera es sorprendente porque en realidad él tiene él tiene relaciones personales con cada una de las ilimitadas entidades vivientes ilimitadas y con cada una tiene una relación que él desea disfrutar específicamente porque es diferente porque es única entonces esta parte del Bhagavatam que nos permite vislumbrar un poquito esa cómo es que Dios está con cada una de las entidades vivientes con cada una de sus esposas es algo creo que es no tiene bueno no tengo palabras para describir la emoción que siento pero bueno realmente es muy exquisito me gustaría bajarnos un poquito aterrizarnos un poquito más descender unos peldaños de 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 esta emoción en los textos siguientes textos 33 33 el textos 33 el 34 se habla ya un poquito más de de cuando viene el señor a este mundo cuáles son sus actividades que viene dice el texto 34 el señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra ellos estaban engreídos de su fuerza militar su lucha oye estoy aquí con mis amigos los saludas disculpen estoy leyendo aquí espérame un tito así el señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra ellos estaban engreídos de su fuerza militar sus caballos elefantes cuadrigas infantería etcétera él mismo no participó en la lucha sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores y estos lucharon entre sí él fue como el viento el cual causa la fricción entre los bambúes y origina así un incendio creo que aquí es muy interesante voy a leer una parte del significado voy a leer dos dos partecitas que dice Prabhupada engreído por ese falso sentido de devolverse Dios el engañado ser viviente aumenta su fuerza material mediante muchísimas actividades y se vuelve así una carga para la tierra tanto que para los sensatos la tierra se convierte en un lugar completamente inhabitable este estado de cosas se denomina dharmasya glani o mal uso de la energía del ser humano aquí aquí Prabhupada está parafraseando el Bhagavad Gita el Bhagavad Gita 4 8 Bhagavad Gita 4 8 donde se explica las razones externas por las que el señor viene al mundo material desciende por la que él es un avatar esa palabra que es un el que desciende y en este en este verso se explica que para proteger a los justos o aquí Prabhupada lo traduce como sensatos es otra forma de traducir sadhu sadhana y un sadhu es una persona justa una persona sensata también se habla una persona piadosa o una persona que está bien encaminada en el sendero del dharma de la virtud pero cuando las personas se meten en este entramos en este mundo material y buscan enseñorearse buscamos enseñorearnos y buscar poder riqueza fama fuerza conocimiento ya así todas las descripciones que uno puede encontrar en las diferentes novelas y historias que podemos leer o ver leer o ver en las películas generalmente todo se resume a que todo mundo quiere o más poder y conceptualizan el poder en un sentido uno dice no es que el conocimiento es poder no el dinero es poder no la fuerza es el poder y hay así hasta discusiones pseudo filosóficas en los diferentes diálogos de las diferentes historias novelescas que podemos leer o ver donde hay esa distrucción de que es el verdadero poder todo el mundo está diciendo y es así como interesante observar que de alguna manera todos ellos terminan siendo personas que abusan de otras entidades vivientes ya sea por el dinero podemos encontrar gente es como ayer yo estaba pensando leí que Jeff Bezos acaba de batir el récord del hombre que tiene más dinero y no sé creo que tenía el primer ser humano históricamente que tiene 200 mil millones de dólares algo así una cantidad obscena de dinero y dices pero tanto acumulan tanto acumulan pero hay muchísima gente muriendo entonces de cierta manera hay una hay una naturaleza azúrica de estar acumulando que a expensas de que otros estén sufriendo azúrica me refiero esa palabra es como no virtuosa no desvirtuada demoníaca hasta se lo traduce generalmente como demoníaco pero creo que sería más simplemente desvirtuada simplemente mezquina muy mezquina y quien tiene más poder también más fuerza también termina siendo abusivo o sea yo soy más fuerte que tú y voy a imponer incluso lo vivimos los padres o sea los padres en ocasiones que queremos controlar a nuestros hijos tenemos la tendencia que si en mi hijo no me hace caso pues no me queda más que acudir a la fuerza y si no lo haces así te pongo unas nalgadas de influir miedo influir porque no tenemos una forma de conectar de conectar realmente conectar con nuestros hijos ver por sus necesidades ver cómo podemos ayudarlos tratar de entenderlos sino simplemente queremos nosotros ser los entendidos en vez de en vez de buscar entender a los demás entonces y si no puedo entenderme yo estoy fallando si no puedo darme a entender yo estoy fallando entonces termino acudiendo a la fuerza para que me entiendan o al temor o al o a diferentes factores que al final terminan desconectando nuestras relaciones y luego los padres se preguntan por qué en la adolescencia los hijos son rebeldes y pues tanto tiempo han sido han sido tanto tiempo sometidos que cuando ellos ven que tienen cierta capacidad es obvio es como obvio que se van a revelar o sea ni siquiera es como algo que sea sorprendente entonces este es un tema interesante que dice que Krishna dice Shivas y el especismo el especismo y la falta de respeto o de uso responsable de la naturaleza también es una expresión de ese engreimiento del ser humano no solamente necesitamos llegar a ser de los grandes magnates sino en el momento en que creemos que los animales están ahí para para ser abusados por nosotros no para ser consumidos para para todo eso entonces ese es también creo una una expresión de esta visión engreída o de este comportamiento engreído es esa codicia por el control es muy interesante este universo que Krishna creó bueno que básicamente lo creamos nosotros con la energía de Krishna pero está hecho específicamente para hacernos notar lo evidente que es lo mezquino que podemos llegar a ser por esa búsqueda de control pero en esa búsqueda de control perdemos el control yo pongo este ejemplo cada vez que si yo quiero controlar a mi hijo de una u otra manera pero se supone que yo amo a mi hijo que yo siempre le deseo todo el bien a mi hijo sin embargo si no logro controlarlo si no logro yo controlarlo hacer lo que yo quiero que él haga termino cayendo y perdiendo el control de mí mismo porque se supone que yo amo a mi hijo que yo quiero lo mejor para mi hijo y termino o golpeándolo o gritándole o regañándolo o algo haciendo algo que en realidad yo no quería hacer que yo no yo no yo se supone que por el amor yo no debería de tener ese buscar eso para mi hijo pero terminamos terminamos perdiendo control de nosotros mismos por la ira por el apego al control que queremos que él haga una cosa porque yo pienso que esto es lo mejor verdad sin considerar todos los factores que influyen que él es una entidad independiente que él es este inteligente también que él tiene sentimientos que él tiene necesidades sino imponiendo lo que nosotros ¿quieres ver algo? Sarva Shriv ¿puedes ayudarme con capito? ahorita mamá te va a poner algo gracias corazón se acaba de despertar el chiquitín y no bien voy a seguir leyendo aquí este significado de Prabhupada a ver qué les parece dice engreídos por ese falso sentido de volverse a Dios el engañado ser viviente aumenta su fuerza material mediante muchísimas actividades y se vuelve así una carga para la tierra tanto que para los sensatos la tierra se convierte en un lugar completamente inhabitable este estado de cosas se denomina Dharmasyaklani o mal uso de la energía del ser humano también significa Dharmasyaklani es como detrimento del Dharma cuando ese mal uso de la energía humana es lo preponderante los seres vivientes más sensatos se perturban con la difícil situación creada por los administradores viciosos los cuales simplemente son unas cargas para la tierra y el señor aparece por medio de su potencia interna tan solo para salvar al sector más sensato de la humanidad y aliviar la carga que crean los administradores terrenales de diferentes partes del mundo lo que mencionábamos la gente que tiene poder en algún sentido político económico cultural incluso poder cultural poder de mover la mente de las personas o sea los académicos todos ellos desarrollan un poder que si no está enfocado en cómo se puede decir si no nos guía hacia una ciencia espiritual sino simplemente se queda enfrascado en la parte material donde todo realmente es separado independiente entonces esas personas están creando pues desastre para todos los demás y aunque es temporal eso causa que el sufrimiento que ellos causan al final no es este no tiene ningún sentido porque realmente no están ayudando a nadie ni siquiera ellos mismos porque al final van a perder todo eso no es un poder que sea que perdure entonces qué tan qué tan qué tan valioso sería tener un poder al que vas a perder y más si no lo ejerces adecuadamente y no es para servir ni siquiera te sirves a ti mismo porque al final también ellos están sufriendo ellos están en ansiedad con todas sufriendo escucho una de las teorías conspiranoicas digo yo de de Elon Musk o de mismo Bill Gates por ejemplo que tienen así todos discursos especiales de cuando se va a acabar el mundo y que se que es importante salvar la especie humana porque no y tienen así discursos que dices pero a fin de cuentas ninguno de sus esfuerzos realmente va a ayudar a nadie quiero leer otra parte de esto que es muy interesante impactante y impactante dice Prabhupada esto significa que nadie puede establecer paz y prosperidad en el mundo mediante mediante actividades fruitivas ni mediante una ideología o filosofía especulativa la única manera es la de entregarse al señor supremo y quedar así libre del engaño de la energía ilusoria y creo que eso es muy interesante y hay que ¿cómo se dice? matizar porque esto puede hacernos pensar que bueno no tiene sentido realmente el altruismo no tiene sentido ayudar a la gente no tiene sentido dar limosna a los pobres no tiene pareciera que no tiene sentido nada de eso con esto que dice Prabhupada sin embargo también el Prabhupada explica que de alguna manera como Krishna explica en el Bhagavad Gita aquellos que tienen conocimiento se enfocan en hacer esas actividades bondadosas altruistas sin embargo su objetivo es conectar a todo y a todos con Krishna porque eso es lo que le da verdadero sentido a esas cosas porque de otra manera con todos sus millones de dólares besos o estos los más ricos del mundo con todos sus millones de dólares realmente no pueden hacer no pueden hacer mucho por la paz del mundo con todas sus especulaciones y no a que voy a vamos a hacer la vacuna para el cáncer y vamos a hacer la vacuna para el COVID y estamos y no que besos donó no sé cuántos millones que que el de Facebook este donó no sé qué tantos millones para la vacuna y para hacer los ventiladores para que para los enfermos de COVID y que el cáncer realmente ninguno de esos esfuerzos ninguno realmente salva a nadie de hecho es algo que mi padre una vez me contó que él se frustró que él de alguna manera él estudió medicina porque él quería salvar a las personas pero él se frustró muy rápidamente mientras estudiaba medicina porque se dio cuenta que pues al final realmente no salvaba a nadie o sea por más esfuerzos que hiciera como médico la gente de todos modos se moría entonces en ese sentido aquí Prabhupada tiene mucho sentido tiene mucha mucha razón en el aspecto de que nadie puede establecer paz y prosperidad mediante actividades frutivas aunque sean piadosas aunque sean piadosas pero si esas actividades piadosas están conectadas a Krishna entonces podemos empezar a hablar en serio de hacer un cambio en la conciencia de las personas de hacer un cambio y de alcanzar la paz y es cuando podemos hablar de que podemos entrar en una era una verdadera era de prosperidad no de prosperidad de la tecnología de prosperidad de la riqueza sino de prosperidad espiritual de prosperidad de la felicidad de que prospere realmente la felicidad que prospere realmente la paz empezando por la paz realmente traer paz al mundo es dándoles conocimiento para terminar hace unos días estaba leyendo unos artículos y me encontré un artículo muy interesante que que de alguna manera los científicos filósofos materialistas empiezan a anotar lo que lo que está pasando en este mundo este artículo a ver déjame ver si lo dejé abierto por aquí aquí está no miren lo que dice este señor este astrofísico de Colombia cree que la posibilidad de que vivamos en una simulación está cerca al 50% y aún así podemos estar tranquilos este señor bueno hay una desde el 2000 hace como 20 años cuando salió Matrix no sé si recuerden por el 99 2003 salió la película Matrix que presenta precisamente esta idea de que vivimos en una Matrix en una ilusión hecha en una simulación de computadoras en una simulación hecha por computadoras y que todo lo que estamos experimentando no son más que bits informativos que nos hacen pensar que algo es real y este este artículo me parece muy interesante porque a fin de cuentas lo que presenta es que los científicos de una u otra manera están llegando a la idea de que realmente este mundo es una ilusión y en ese artículo curiosamente su argumento porque ellos dicen que casi el 50% de las posibilidades es de que este mundo sea una ilusión sea maya ahora los que leemos el Bhagavatam estamos convencidos de que es maya ya no lo ponemos en duda pero bueno ellos dicen que casi el 50% es muy posible pero el otro poco más del 50% de que esto es real y dicen no es que es un poquito más probable de que esto si sea real pero saben cuál es su argumento de por qué es eso es que ellos dicen dice el científico en realidad nosotros no hemos logrado crear una simulación tan perfecta entonces debido a eso es más probable que sí sea real este mundo yo me quedo así como ¿qué? o sea es el engreimiento del ser humano de que no es que nosotros somos lo más elevado y si nosotros no hemos logrado un videojuego porque recuerdan ahorita está de moda la realidad virtual la realidad aumentada la realidad todo eso que están que te ponen que te ponen un visor y puedes jugar tus videojuegos y y y y llevan muchos avances ¿no? o sea es interesante pero dicen pero no es muy perfecto entonces como nosotros no hemos logrado una simulación tan perfecta entonces no es muy probable entonces yo me quedo wow sus argumentos realmente no tienen ninguna ninguna base ¿no? cuando el Bhagavatam desde hace más de 5000 años nos está diciendo esto es una simulación hecha por computadora y la computadora es maya es una energía de Krishna y Krishna dice esta energía divina mía es muy difícil de superar pero aquellos que se entregan a mí pueden llegar a superar a salir de esa ilusión entonces este Bhagavatam que estamos leyendo el único objetivo que tiene es sacarnos de esa ilusión hacernos ver que este estas manos este cuerpo esto que vemos esto realmente no es más que bits computacionales que están ahí haciéndonos sentir que esto es como muy real pero realmente esto es solo una ilusión y el Bhagavad Gita nos da muchas analogías nos da muchos puntos para darnos cuenta de que realmente esto no es lo que vale la pena no es la realidad por más que querramos ahora si nos aferramos a que esto de hecho ahí me me entra un poquito la tensión la tensión en que las diferentes corrientes espirituales religiosas tradiciones instituciones religiosas presentan diferentes objetivos para la vida por ejemplo en la en la teología judio-cristiana o abrámica realmente el objetivo cuál es el objetivo de la vida vivir en un mundo donde revivieron todos nuestros antepasados todos nuestros apegos materiales están presentes o sea no sé si alguien por ahí tenga una descripción de qué es lo que esperan los los seguidores de la Biblia al final de los tiempos aparte de que bueno que es muy apocalíptico el juicio final y te vas al cielo eternamente o te vas al infierno eternamente y los que se van al cielo se van a encontrar con sus padres sus abuelos sus tatarabuelos y todos van a vivir muy felices en un este en un planeta que también se considera en los Vedas en los Vedas existe Jan Aloka o el el planeta de los antepasados y que alguien que desea ir con los antepasados va con los antepasados y vive con los antepasados sin embargo todo eso sigue siendo parte de la misma ilusión incluso la Biblia en cierto sentido y no quiero ser despectivo sino en cierto sentido incluso la Biblia estimula la misma ilusión de este mundo porque lo único lo que puedes aspirar es a ser resucitado en este cuerpo al final de los tiempos y dices pero este cuerpo en este mundo material es temporal o sea está probado que nada en este mundo es eterno la única forma es salir de esta ilusión salir de esta matrix y ya me excedí un poquito algún comentario pregunta final algo que que les haya movido según yo iba a ser grupal la clase pero al final me la paso hablando disculpen este hola buenos días yo soy Lourdes yo también leí ayer todos tus textos y este y la verdad en relación a que este más bien quisiera quisiera ver si me puedes sacar de una duda o decirme tan errorada que estoy cuando leí el texto 30 31 donde tantas mujeres así como que lo que dice Gina y Lu que si nos quedamos con el ojo cuadrado al final de cuenta dije quiero entender esto y llegar a la conclusión y te vuelvo a comentar Shiba corrígeme si estoy en un error de que todas esas mujeres somos todos 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 los que los lo amamos y el que él regresara a ellas es pues que hemos vivido sin él y en el momento que tú dices ay soy parte de él soy una esencia de él estoy con él para mí eso es el ese regresar que leí yo en el texto 30 y 31 de que de que él llega pero que regresa en sus corazones y que nos llena tanto que es un amor pues como de el el que manejamos nosotros aquí en la tierra tan pasional entre hombre y mujer entonces yo dije lo manejan así porque eso es lo más fuerte que nosotros tenemos aquí en la tierra y a la vez también en el texto no recuerdo creo que era el 32 donde que encaminemos a los hijos a él pues es que la labor que una como mujer como madre como la que está en casa es la que bueno las que podemos este pues nos corresponde yo todo eso lo encaminé hacia lo que te estoy diciendo no sé no sé si estuvo bien encaminado o de plano dime no 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 pero es perfecto y completo si si totalmente realmente propa también nos explica en el sentido absoluto nosotros somos energía somos y somos esa energía de Krishna y en ese sentido Dios es el es el varón y la energía es es siempre femenina entonces en un sentido todas las entidades vivientes que pueden existir de Tathashtha Shakti todas son energía femenina ahora todas ellas se pueden relacionar de diferentes formas con Krishna no siempre es en ese humor conyugal que también muchas tradiciones lo lo me acuerdo de las las monjitas no que ellas se consideran las esposas de Jesús se casan con Jesús y tienen ese humor de mantener castidad para servir a Jesús en ese sentido es otro ejemplo y y si todos de alguna manera es es muy interesante esto es un tema todavía muy muy íntimo porque ese humor de conyugal esa esa velocidad conyugal que se tiene con Dios no es tan fácilmente disponible en el mundo material no es no se puede disponer tan fácilmente incluso o sea solo 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 en la historia solamente está en el Bhagavatam y el Bhagavatam se explica que solo se manifiesta en ciertas etapas de la historia de la humanidad según mi entendimiento de lo que yo he estudiado o sea esta oportunidad de despertar un amor conyugal con Dios es muy especial al punto de que solamente cada wow yo sé que a lo mejor no me van a entender pero cada cada mil kaliyugas se da esta oportunidad que viene el señor Chaitanya Krishna Chaitanya para dar este específicamente esta oportunidad no todo el mundo tiene que tomarla no todo el mundo tiene que ser este tener esa relación es como por ejemplo yo como cuerpo con el cuerpo de hombre que tengo así como que digo no yo quiero yo quiero estar con Krishna como un amiguito y cuidar las vaquitas con él y jugar luchitas con él y jugar carreritas con él no es a lo mejor es un humor es el humor que yo he buscado de cierta manera como perseguir sin embargo la oportunidad de despertar el amor conyugal con Dios no se presenta en otras épocas y no tan profundo o sea mismo ahorita pensando en en el ejemplo que di de las de las carmelitas de las monjitas católicas o sea es el humor que ellas tienen es así de esposas castas recatadas así sufriendo y todo eso pero el humor que presenta el Bhagavatam del amor conyugal es es completamente diferente no es el humor de realmente estar teniendo aventuras amorosas con Dios estar teniendo relaciones de intercambios de jergas de hecho cuando uno si algún día leen cuando lleguemos vayamos avanzando en el Bhagavatam encontraremos que ellas bromeaban con Krishna y se hacían bullying si Niki adelante este Hare Krishna a todos este a mí me encantó mucho el texto 32 justamente porque nos habla de esta oportunidad yo lo veo como un texto lleno de mucho amor y y te especifica claramente que tú como como ser humano tienes la oportunidad de con tu semejante primero con otro ser humano con tu pareja a lo mejor es como que más fácil lo puedo aterrizar que puedas experimentar este amor sutil este amor como calladito ¿no? como como este muy hermoso de que no te no este no se podían acercar a Krishna físicamente pero lo hacían con cada una de sus células ¿no? entonces cuando tú puedes experimentar esta parte y no ser así como que tan apasionado como 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 se da en este mundo y puedes refrenar todo ese deseo y llevarlo a este plano espiritual aterrizas como como nos comentaban en la conclusión ¿no? de que efectivamente puedes llevar a tu a tu vida y entender bueno yo también entiendo que por ejemplo los hijos son los mismos frutos que tú empiezas a generar en base a la conciencia en Krishna ¿no? entonces a mí me encantó me encantó el texto 32 y yo creo que lo voy a pintar en la pared o algo porque si se me hizo muy hermoso la verdad muy hermoso gracias gracias a ti Niki por compartirnos bueno ya nos extendimos ahora sí un poquito más de lo normal les estoy agradecido por la participación los comentarios la oportunidad su presencia muchas gracias Rivas mañana nos toca concluir el capítulo así es que si tienen tiempo durante el día de repasar los últimos versos tenemos del 35 al 39 y vienen Gaurashakti y Manjari en Parijita a darnos la plática y bueno pues tengan a la mano sus comentarios dudas y nos vemos mañana misma hora mismo canal Ale Krishna Ale Krishna buenos días buenos días gracias por todo buenos días Dokul Ananda abra su cámara y toma una foto para guardarla Ale Krishna hoy no muchas gracias hoy no nos peinamos hoy asusto definitivamente ay no digas eso un abrazo es imposible gracias cuídense mucho abrazos bye gracias